Dato genérico para... ¿Dato genérico? Varias, si. Las que me llaman la atención. Como estos, son mis favoritos. ¿Quién? Egros. 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 No, no. Rollitos, rollitos de... A la vez si le ponen de Javier. Son como tipo de... Eso si me gusta, pero es fino, los restaurantes carísimos. Son como... Tapioca. De tapioca son. Es que miraba, se llama Egros. Pero son unos rollitos como taquitos fritos, pero llevan vegetales adentro. Llevan vegetales adentro, repollo... Y varias cosas adentro. Son bien ricos por si. Son los de corriente. Vaya, ajá. Entonces... Tenemos... Orange sauce. Aquí también. Sweden sour sauce. Ok. Vamos a hacer ya lo que es... Ay, ya nos confundieron, Dios mío. Ok, esto va a... Vaya. Este... Ok. Estos son chili oil. Estos... 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 Ajá. Este sal. Este peper. Este... Es... Es... Marginador de pollo. Barbacoa. ¿Casamiento? ¿Casamiento puedo hacer? Ya va, eso va aquí. Y el pollito. Vale, entonces... Esto, aparte, porque esto es de... ¿De ella? De ella, aparte de ella. De ella. Que lo que se le guarde de ella. Césame... Hay otro de sésame. Mira a ver, y si le preguntamos que, y si mejor hacerle todo a nuestro mismo A ver, Daisy, la verdad que a vez que hicimos el arroz chino, quizás lo que se terminó, se guardó yo Creo que había sacado uno de sésame, uno de esto de pasta y uno de chili Vaya, entonces, este otro Vaya, entonces, secretario, ¿quién es? El diablo que no hablaba El diablo No, yo hice el favor de ir a traer, no, el secretario La tablita que andaba Vaya, secretaria, secretaria, Diana Yo creo que ni usted no va a poder acabar con esto Porque usted no sabe cómo va el proceso de todas las comidas que se va a hacer Bueno, eso va a haber su problema Si todo está aquí, el gusto, eh Me refiero a la hora de hacer solo Ya, en esto de lo inútil, hasta lo que no sé, me invento Para que veas Vaya, este, primero vamos a empezar de aquí para allá Vamos a hacer, anotar ahí por favor Orange Chicken O ponerle, más que no hay ni quiera para cargarle Voy yo a la naranja si quiere ponerlo en español Solo por eso me voy a ir al chino mañana Voy a la naranja como yo lo hago Como yo lo hago es No, 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 ni por cerca, papá Tiene que ser como es una receta de verdad Es que allá es como lo menos como lo hace la pelea Vaya, el otro que Esta parte, esto es teriyaki Esto, nada que ver ahí Este es sésame Este es sésame No, este no, este es de aquí No, una pasta de esta Que la verdad que la eché y quedó bien picante Una de estas Vaya, este Pollo de naranja Sweet and sour Que es agridulce Pollo agridulce Vaya, pero si quiere ponerle el nombre Porque si no, no va a encontrar la salsa después Es sweet and sour Sweet and sour Y mireme una pregunta Si aquí se puede encontrar en las cosas Si, se encuentra en Super Selectos Pero solo en San Salvador No, aquí Entonces tendríamos que ir allá Pues sí En esta semana que viene Primero en la cocina No, nada más ¿Como si aquí no se van a preocupar esto por un lado? Claro que sí, mamá Cómo no Por ejemplo Por ejemplo Si necesitaba un sazonador que no viene Tienes que comprarlo allá Vaya, quiero ver Ya está este, está este Teriyaki Pollo teriyaki Quiero ver que más tenemos Pollo al tajín Sí, puede Para comida No, ese nomás aceite Ok Uno, dos Uno, dos Tres con teriyaki No, ese es pollo nomás Pechuga Ok, tres, ¿verdad? Sí ¿Qué más salsa tenemos? Este es sésame Este es sésame Yo hago con esto Este es vinagre Ok ¿Qué es esto, mamá? Entonces lo que no puede faltar por supuesto es arroz y sushi ¿Arroz cómo? Arroz, arroz, arroz frito y arroz chino ponele Sí, arroz chino Por eso pero usted dijo frito Ajá Vaya Luego agregame uno que se llama curry, curry chicken, curry con doble R Esto de espollo Ya lo vamos Ya lo vamos No, ese es el color del carne Pero otro O sea Y el color que compra ya Eso no es no es haciente ¿Cuál? No, de todo se llama A ver, y grame otro que se llama kumpao con k Que comemos en el chino, carajo Que usted está inventando, va El colabo que preparan así Chao-min, creo que es Pero Kumpao, va Kumpao No sé cuál, no sé cuál, para mí El chao-min que preparan en el chino de Donín ¿Qué pasa, pues? Eso no es comida de eso, va Sí, pues sí Ah, chao-min Lo men ponele ¿Cómo no es esto que es chao-min? Chao-min Chao-min Pero no es chao-min No, es la fosa No, no, no Es el tragante Es el agua eso, Calum No, pero no eso La fujiste, pa No, esto es de aquí, vos ven y treo Es el chao-min Quiero ver Yo no me tiro de ver O de una comida china que ustedes conozcan Y quieran agregar Sí La A Yo chichi 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 El... El... Ramen La sopa La sopa de ramen La sopa ramen La carne de res con vegetales Ajá, la carne... ¿Es un chino o chino o así? Sí, es asiático. Es que no es chino, es asiático. Carne, convertidas. Carne, convertidas. Entonces sí, apropiamos. ¿Pollos, algú? ¿Quieres también pollo con vegetales? ¿Es lo mismo pollo con vegetales o carne con vegetales? Sí. ¿Carnes o pollo, va? ¿Como? Sushi, sushi. Ah, lo que falta también son guantan. Ah, sí, guantan. 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 Yo a ti les estoy escribiendo también mis tipos. Para la morenda y... Chichas chocolate. Ay, quiero ver... Sushi. Ya tuvo sushi. ¿Qué es? No hicimos tomados con vegetales. Faltan. Léelo, léelo. Rótica 9. Rótica 9. Poner rotica 9. Hay un menú en el del Uchito Comunica que es asiática. El venú. Pollo del curry. Pollo del curry. Pollo del curry. Pollo del curry. Ya lo pusieron. Pollo de tandorri. Pero, amre, que son más o no? No. Pollo de tandorri. Andando a la mexicana y a la ismanis somos 11. Falta uno. De la mona, no se lo olviden. Hola, mona, para que nada más de dos. ¿Es que el de Asiática hace? Me voy a llevar a la que me trajo a mí también. Ah, World Cross, Alcárez, Bambú. ¿Onte? ¿Uno? ¿Cuánto? ¿Ajá? Tempura, poner tempura. No. ¿Es malo eso? No, pero no. ¿Cómo todos? Todas las mujeres y las mujeres. Ahorita hay inútiles de mujeres. Miren, el pan está ahí con camarones, ve. Seguro. Está buscando menú de aquí, de aquí. Estoy buscando menú chino. Por eso, pero de acá. Con camarones a la hija urbanizado. Si me va a llevar a la terna, me juro se va a llevar a la terna. No, tú estás viendo cómo es la comida asiática. Miren, comida asiática, dice que es, miren, ve. Má en chín. Ah, no, ese puto con... Bimbilango. Para la sopa tenemos ya la, 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 esa. ¿Cómo dices la sopa que dijiste vos? La ramen. La ramen. Arriba, Perú. Sopa, man. ¿Cómo es ramen? El pulpo antipuchero. Este... Arroz frito, perrito. Ya está, papa, papa. ¿Cómo no va a estar el arroz frito, pues? El arroz canto negro. Ahí tenemos esto. Hola, con pavo. Sopa de guan. No, no, no puedo ver también el menú. Dame que falta, falta una, ¿verdad? Es que estoy buscando una que sea buena. A las granas fritas no. Patas de rana sería. ¿Es el rato? ¿Es el rato? ¿Es el rato, güey? ¿Y lo que ya queda rato? Las ratas fritas no. Vamos a variar unos que no saben solo el pollo, sino que también lleven carne. Carne, la mala. con las cucarachas fritas ¿tú estás en salsa si te vas a acabar con las canas? pollo con almendras pollo con almendras pollo con almendras rollo con almendras rollo con almendras hay varios este es raro tenera en salsa de ostras ya está sushi ya está te vi aquí ese tal vez pero si está ah mongolian falta mongolian beef se llama mongolian así como mongolito mongolian ya está ya está ya está mongolian beef beef con doble e se pueden encontrar estas boladitas se hacen o se compran estas boladitas se hacen o se compran yo creo que se hacen vale tenemos ya el total de lo mismo ajá pollo de naranja pollo del dulce pollo teniyaki arroz chino sushi curry curry chicken ah curry curry chicken como así como curry curry chicken pues si después voy curry curry chicken no leí bien kumpao, chowin, sopa de ramen carne con verduras guantan y el último mongolian muestra una tijera julio la traía ok 12 tenemos cuantas bichas una dos la jenny tres la nayeli cuatro cinco seis siete ocho nueve diez la mona once y que mas la mexicana no esa vía no la metemos en esta hay que sol si solaría una que quede ah que le toque guantan ajá eso porque guantan es facilísimo el guantan va entonces cambiarle cambiarle a esa sopa ponerle sopa de guantan ponerle para que el de guantan frito le toque también la sopa de guantan que prácticamente la misma sopa esa ramen casi viene echando lo mismo lo mismo casi